La primerísima actriz Laura Zapata aseguró que no tiene tiempo para el amor, pero si llegara a encontrarlo, la cuestión hormonal ya no le interesaría tanto, puesto que desea tener a su lado a un hombre con quien compartir pláticas inteligentes. Es muy difícil como hombre, es muy difícil tener una compañera que sea una mujer empoderada, que sea una mujer fuerte de carácter, que sea una mujer... Entonces dicen, ¡ah! ¡Es mala! Entonces te inventan muchas cosas porque los hombres todavía. Desafortunadamente les cuesta mucho trabajo una mujer empoderada. ¿Señora, pero usted no es exigente? ¿Usted no es exigente? Pues sí, mi amor, pues cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pide? ¿Cómo tiene que ser? Pues lo que yo doy, ¿no? O sea, pues imagínate nada más. O sea, no estoy dando papitas. Mira, más jovencitos me daría muchísima pena presentárselos a mis hijos, ¿no? Mi mamá, qué ridícula, mamá. No, me gustaría un hombre con el que pudiera yo tener un tetatet, un tetatet que es mucho más interesante tener un hombre con quien platicar, ¿no? Yo creo que de repente la cuestión hormonal pues va cediendo con el paso del tiempo y entonces la lujuria pues ya no está tan a la orden del día. Entonces es un tetatet. Una persona culta, una persona interesante, que le guste viajar, por supuesto que tenga su mente, su cuerpo, sus finanzas y su vida en sanidad, ¿no? Que no esté casado. ¿Pero lo está buscando Laura Zapata o está esperando a que llegue? No, no lo estoy buscando, no tengo tiempo de buscarme, amor, si no tengo tiempo de nada. Ahora me metí a tomar clases de francés, tú dirás, entre la anda, el libro, el disco, clase de francés, mi abuelita de 100 años, híjole, ¿no? Por otro lado comentó sobre la invitación de ser secretaria general de la anda y de su petición de unir a sus filas al reconocido actor Héctor Suárez. Los compañeros me lo están pidiendo, todavía tengo algunas horas para tomar una decisión porque no puedo con esta inercia que tengo un año de estar viendo, investigando, procurando, creando el grupo, decir yo ya me voy, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que eso pues lo tendrán que decidir los compañeros. Hablando también de la trayectoria del señor Héctor Suárez que usted le llamó para que también se uniera. Sí, yo le llamé, ¿él comentó? Sí, yo le llamé, le dije Héctor, te necesitamos porque eres un hombre valiente, porque eres un hombre capaz, porque eres Héctor Suárez, porque es un señor de primera línea, porque es una persona que levanta la voz y no levanta la voz como estos payasos. Pero él fue muy generoso, muy gentil, muy cariñoso y pues desafortunadamente no. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!